Ha sido un año diferente, que nos puso a prueba con una crisis de salud que trajo también crisis económica. La emergencia sanitaria no frenó nuestro avance, no paramos de trabajar. Pusimos en marcha la campaña Tampico te necesita, cuyo propósito fue generar la participación solidaria del sector empresarial para brindar certidumbre alimentaria a los grupos desprotegidos de la sociedad. Más de 30 mil despensas fueron distribuidas casa por casa entre las familias de escasos recursos, así como a trabajadores pertenecientes a los sectores más afectados por la recesión económica. El sector ganadero participó también en esta acción de apoyo a los grupos vulnerables a través de la donación de 7 toneladas de carne que fueron distribuidas a 7 mil familias. Por Tampico, sigamos unidos. Por Tampico, sigamos de frente.